La primera opción de peligro del partido Esta para el equipo de Michel Es el único disparo del Sevilla En toda la primera parte Lo intentaba Reyes Que regresaba al Calderón La réplica del Atleti En esta jugada en la que Falcao pisa a área Intenta rematar, no lo logra También busca el chuta puerta Coque que acaba siendo trabado Iglesias Villanueva indica penalti Y expulsa a Federico Facio Esta es la jugada que lo cambia absolutamente todo Ahí lo vemos de nuevo Intenta rematar Falcao No consigue enganchar el disparo el colombiano Y ahí en la continuación Es cuando entiende el árbitro que Facio derriba a Coque Roja directa para el futbolista argentino Que venía de marcarle dos goles al Betis Y anotaba Falcao de penalti El 1-0 Rompía así el colombiano Con una racha que le había Dejado sin marcar Durante los tres últimos partidos Con su equipo Cuatro Si contamos También su aparición Con la selección colombiana Ese 1-0 Dio alas al Atlético de Madrid Y puso en francas dificultades Al Sevilla De hecho en la recta final De la primera parte Sería cuando acabaría de Resolverse el encuentro Avisaba el cuadro del Cholo Simeone Con este centro Que estaba a punto de meter En su propia portería Emir Spic Algo que finalmente haría El central del Sevilla En esta jugada Arranca Falcao Cede para Arda Y Arda en su intento De combinar con Diego Costa Encuentra el camino del gol Tras el desvío involuntario De Emir Spic Los jugadores del Sevilla Reclamaron mano En el origen de la jugada En este primer control de Falcao No apreció nada El árbitro Y en la continuación Gol en propia puerta De Spic 2-0 Parecía que se iba a alcanzar Así el tiempo de descanso Pero no Apretó el Atleti Para marcar el tercero Justo antes del final De los 45 minutos Es en esta jugada En la que Spic No está bien Se la lleva Diego Costa De rebote Y sirve el brasileño Al segundo palo Para el gol de Coque Diego Costa Que fue titular Haciendo pareja Con Falcao Y que firmó Un excelente partido A pesar de no entrar En la nómina De goleadores Estuvo francamente bien Diego Costa Que recibió Una tremenda ovación Al ser sustituido Imágenes ya De la segunda parte Con el Atleti Buscando el cuarto Tanto Gol que llegaría En el último suspiro Antes Oportunidades como esta En la que el disparo De Diego Costa Toca en un defensor Y se estrella En el travesaño Otra del Atleti Con este centro De Coque El balón rechazado Le cae al Cebolla Rodríguez Que en vez de disparar Juega con Arda Turán El envío atrás del Turco No encuentra rematador Era el tramo final Del partido En el que ya se habían Incorporado hombres Viniendo desde el banquillo Como el propio Cebolla Rodríguez También lo hicieron Emre y Raúl García En el Atleti Mientras que en el Sevilla Las opciones Para entrar como jugador De refresco Fueron hombres como Perotti O Alberto Botía Que había Entrado en la primera parte Para rehacer la defensa Tras la expulsión De Federico Facio También Javier Vaz Tendría sus minutos Hubo expulsión En el banquillo Del Sevilla Antonio Luna Se llevó la roja directa Por una protesta Al colegiado Y esa no sería La última expulsión del partido Porque recordemos Facio se había ido a la calle También expulsado Luna Sin ni siquiera saltar Al terreno de juego Y en esta jugada Sería expulsado también Iván Rakitic Dos tarjetas amarillas En apenas seis minutos La primera Por tocar la pelota Con la mano La segunda esta Por trabar Con esa patada Al jugador rival Así que Rakitic Al igual que Luna Al igual que Facio No estará a disposición De Michel De cara a los próximos compromisos Y ya en el último suspiro El cuarto tanto El disparo de Filipe Error de Palop Que no consigue blocar Y Arda Turán Cede a João Miranda Para que el central brasileño Desde el Sao Paulo Marque el 4-0 Fiesta absoluta En el Calderón En el último partido De Liga Antes del enfrentamiento Con el Real Madrid Desilusión En las filas sevillistas Después de haber ganado 5-1 en el derbi Y caer de esta forma Tanto los Al final Atlético de Madrid 4-0 Y a cero